en su casa. Y imagínate una cosa así, güey. ¿Qué pasa en el pinche mundo, aunque lo borren en cinco minutos? No, no, pues en un minuto ya esa madre ya valió. Pinto, hubo una vez un incidente en el que Ronald Reagan hizo una broma, güey, con un micrófono que estaba probando y dijo que habían mandado ya unos misiles y iban a Rusia, güey. Algo así, no sé, pues hoy en el momento estamos hablando de los ochenta, ¿no? Y pues imagínate, güey, ahí que no había las comunicaciones en tiempo real. Claro que esos güeyes siempre están bien cableados, ¿no? Pero imagínate en Twitter, güey. No, pues... No, güey, se hace un saqueo, se hace unos incendios, o sea, en cuestión de minutos el mundo se vuelve una anarquía y, a ver, cálmalo ya cuando lo echaste a andar, güey. O sea, aunque la gente le diga, no, era broma, pues ya la... Pues, cal, ahorita en un tema que vamos a hablar, calma, Estados Unidos, después de que ya estén dar las protestas a partir de lo George Floyd, que no ha parado en ningún lado. Este... Entonces, eso nos mete, güey, o nos debiese meter en una discusión, al menos a los gringos, aunque igual yo no veo a nadie discutiendo eso. O sea, ¿qué tan libre queremos internet? Porque a veces salen los güeyes estos... Como el Sopitas y la gente que incluso va a la Cámara de Diputados a hablar de que no, el internet no se debe regular y el internet debe ser el puro espacio de la libertad y demás. Pero es que con el tamaño de consecuencias que podría tener, que le hackeen la cuenta oficial a algún político, un presidente, ponían... A lo mejor el de Trump está más difícil, pero que hackeen al... Yo no sé si tú sabes, güey, yo hasta hace poco me enteré que Pakistán e India son enemigos así de acerrimotes. O sea, que hackeen a uno de esos dos y que... Por eso esos güeyes están armados hasta los días, uno por el otro y también por China, ¿no? Que uno de esos dos le hayan hackeado, que son cuentas que parecieran no tan importantes y que uno de los dos le declare la guerra al otro por ahí, güey. O sea, ya con ese nivel de lo delicado que se puede volver una situación así, pues ¿cómo, verga, no te vas a meter a regularlos? O sea, el... Tiene que ponerse las fuerzas de seguridad, siente el gobierno ahí y aunque nos dé... O sea, yo entiendo que pues a uno le da miedo que pues ahí tenga un vato de la NASA, de la CIA o del FBI viendo tus PACs o no sé qué, los inboxes, porque la mayoría de la gente que también que se queja de la privacidad, no... Yo no siento que tenga algo muy importante, güey. No, y aparte... Y aparte todos utilizan el FaceApp y le dan todos los permisos a las apps chinas para que los... Para que les cambie la cara, güey. Pues... Y los que sí tienen cosas importantes, yo no los veo quejándose de la privacidad, güey. Porque a la vez que tienen ellos cosas importantes, también quieren andar espiando al otro. O sea, tratan de protegerse para no ser espiados, pero sí buscan espiar al otro, güey. Entonces... Entonces, la gente que... La que yo percibo que sí tiene cosas que esconder, no la veo quejándose por la privacidad. Ah, bueno, eso ya lo hablamos también cuando lo de... Lo de Cambridge Analytica, ¿no, güey? O sea, también está el tema de las... De las fake news y... Este... La... La concentración de poder que te da tener toda esa información que anda rolando, güey. Pues esa madre se tiene que regular, güey. Son consecuencias muy graves para... Para toda la humanidad que... Que se dejara abierto, güey. Que se concentrara el poder de esa manera, güey. Pues yo quiero que nos pongamos a pensar qué sí queremos y qué no queremos que se regule. Porque también, si nomás decimos que se regule y no le entendemos... No, no. Obviamente tiene que ser regulado como todo, ¿verdad? Todo lo que hace regular, pues tiene que ser regulado con inteligencia, güey. Pero es que ese sueño de que... Ah, sí, sin regulación, todos libres y la chingada, pues lo único que va a llevar es... Es a un mundo... Este... Con el poder... Completamente concentrado, güey. O sea, el más fuerte, güey. Selva, güey. Sí, el que tiene más lana. Y ese poder se perpetua porque se hereda. Ese no es como el poder político, que ese se disputa. El económico ese nomás se... Bueno, no se hereda nomás porque también hay güeyes que lo van perdiendo y otros que van ganando. Pero no tiene los mecanismos que tiene el poder público para disputarse. Mucho más constantes y mucho más abiertos. Entonces, si a usted le interesa el tema y ya agarra conciencia que se debe regular, pues empiece a tratar de empujar la conversación hacia allá. En lugar de estarnos indignando que porque no nos van a dejar reparar los... Las tablets y los celulares con el chafirete de ahí de la esquina. Este... Con el xolo que se los arregla tatuado. Este... Pues vamos tratando de irnos hacia allá y de ver qué sí queremos porque... Pues ya lo pusimos aquí sobre la mesa. Esta ingenuidad e infantilidad de un internet libre, pues a lo mejor fue posible en los noventas, en los dos miles, cuando era menos presente. Pero ahorita con su omnipresencia, al menos para muchos niveles socioeconómicos y tal vez para países ya de manera entera, pues eso no se puede. Y, por ejemplo, China, güey. O sea, China, allá no hay Twitter, güey. Allá se ponen aquí a hacer un desvergue y allá hay muchos pobladores ni enterados de la anarquía que se suscitó porque hackearon Twitter. ¿Y quién podría ser alguien? ¿Quién podría estar interesado en que eso sucediera? Pues los mismos chinos, güey. Entonces, bueno, pues nos... En Occidente hemos ido así, seguimos con este estándar de que el internet debe ser libre y sí dejamos entrar a los chinos, pero los chinos no dejan entrar casi nada de Occidente para allá. Yo apenas ahora me enteré, güey. Yo no sé si tú sabías. Yo decía, bueno, TikTok nos va a conectar a la cultura china. O sea, nos va a hacer que nos influya su presencia ya más grande en nuestros dispositivos. Va a hacer que China culturalmente nos empiece a invadir, güey. Pero me enteré que allá no usan TikTok, güey. O sea, allá se llama de otra forma. Yuan o Yuan, algo así. Y aunque tienen la misma estructura, la misma interfaz, el mismo todo, las bases de datos no se conectan. O sea, tú no puedes ver los videos de ellos en TikTok, güey. Tendrías que bajarte tu aplicación de Yuan, Yuan. Y así no se mezcla la sociedad, güey. Y en el caso de que TikTok sea una empresa paraestatal o influida paraestatalmente, que también hoy me enteré, que todas las empresas importantes chinas tienen, si son disque privadas, como podría ser Alibaba y a veces que allá supuestamente es del Jack Ma. De todos modos, por regulaciones de ellos, tiene que haber gente del Partido Comunista en sus oficinas. O sea, formando parte del día a día. No inspectores, no, no, nada. O sea, en el Consejo, ¿no? Sí, la división del Partido Comunista aquí en su, en su empresa. Y hay pagados por usted o pagados. No sé cómo se repartan ahí los sueldos. Pero, este, pues eso le da a ellos, pues, un poder que nosotros les estamos concebiendo, güey. Y ellos ya han sido inteligentes en ese sentido. Igual, pues, también eso cae y recae en el autoritarismo y lo que le pudieran llamar dictadura, que yo no tengo una definición clara de qué significa una dictadura. Para los que ahí andan diciendo que López es dictador. O sea, ni siquiera lo de China me alcanzó a ver si es dictadura o no. O sea, tal vez Corea del Norte sí. Pues, ahí andaba, no sé si te dije que andaba en San Miguel de Allende este fin de semana. Ahí discúlpenme los que puedan pensar que eso está mal. Y me tocó ver una marcha de frena y ahí vi a mucha gente diciendo que era un dictador y que pura cubazuela. Entonces, este, pues, nomás agarren el parámetro de China, de lo que es China ya y que su gente lo apoya, güey, porque de alguna manera ellos creen que eso nos va a llevar a ser la potencia dominante. Y no les ha ido mal, ¿no? No les ha ido mal, entonces, este, pues, hay que empezar a reflexionar este asunto, porque nos pudimos haber colapsado en ese pedo y afortunadamente nomás unos pendejos perdieron sus bitcoins. El mundo ahí estuvo como con la crisis de los pichis pisiles rojos y nomás güeyes perdieron sus bitcoins. Nomás para que agarren la dimensión de eso y, pues, para si vuelva a pasar, usted tienda la gravedad de esas cosas. Y nunca deposite dinero para recibir un premio. De un concurso que, además, usted no participó, nunca se inscribió ni nada. Oye, David, y luego después de tu declaración, este, discriminatoria contra la gente tatuada, que sigue. Ah, no, yo me voy a tapar al rato, güey, nomás era un chiste de que, o sea, de que los lugares para arreglar celulares a veces los, los, lo queremos concebir como un lugar así súper clandestino y, pues, no necesariamente, pero bueno, los riots, ese es un asunto que no traigo ni madre, güey, nos lo pidieron y tú sí te documentaste de eso, así que tú dale. Pues, este, los, los movimientos estos de Black Lives Matter, o mejor dicho, Black Lives Matter, han seguido, han seguido, o sea, no han parado, ¿no? Desde mayo, desde mayo que asesinaron a George Floyd, han seguido y han cobrado fuerza. De hecho, ahora que se reanudaron muchos deportes en Estados Unidos, pues, se ha ido creciendo el movimiento este de poner la rodilla cuando el himno nacional y, y todo este tiempo. A lo mejor en la prensa o en los medios de nosotros, no sé, como que ha bajado la, la intensidad con la que se informa al respecto, pero, pero, bueno, ahora ya no, ahora, ahorita han cobrado otra vez como que nuevo vuelo, porque se han vuelto a poner violentas las, las manifestaciones y, y la, y la actuación del gobierno, ¿no? Hay que recordar que el primero de junio, hace ya, pues, hace ya dos meses, en la ciudad de Seattle, Seattle tiene un historial, de hecho el noroeste, ¿no? Tiene un historial porque Seattle y Portland son dos ciudades que tienen un historial de, pues, de, son de, son de tendencias izquierdistas, lo que, o lo que llaman allá izquierdistas, ¿no? Este. Los liberals. Lo que llaman aquí también, ¿no? Pero, este, y, y, sobre todo Portland, más que Seattle, tiene un historial de, de protestas, pues, violentas o radicales, ¿no? En Seattle, también, últimamente, o sea, el movimiento este de Antifa tiene mucha presencia ahí en esa zona, y últimamente ha habido varios enfrentamientos o así, tipo como las de las pandillas de Nueva York, te guardo de la película, entre esta gente de Antifa y grupos de ultraderecha como los Trihat, Tripercenters, ¿no? O los Magas, bueno, no, no, los Magas, no es un grupo formal. ¿Qué es Maga, güey? ¿Qué es Maga? Los Make America Great Again. Ah, ok. Pero los, los Tripercenters, pues, sí son un, un, un grupo más bien formal y, y ha habido enfrentamientos últimamente en Seattle, antes de lo de George Floyd, ¿no? Eran, eran, pues, no comunes, o no, más, más comunes de lo que, de lo que deberían ser. Enfrentamientos así a putazos y, y a batazos y la chinga entre, entre esos grupos. Este, entonces, bueno, hace, hace dos meses en Seattle tomaron una, una sección de la ciudad, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, 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 bueno, no lo comentamos aquí, pero sí lo comentamos entre nosotros, de que, de que tienen ya una barricada establecida y ya esa es la resistencia, tiene su zona donde el estado ya no entró, así como aquí tenemos Tamaulipas. Así como aquí tenemos Tamaulipas, Veracruz, este, Michoacán, Guerrero, y, la sierra de Chihuahua, Sinaloa, así ya tienen 15 cuadras. Bueno, 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 este, que, que nos enteramos, ¿verdad? Porque ellos también aquí somos muy noticiosos con la desgracia y los gringos tal vez también son más inteligentes que nosotros en medio de, de ser más, este, de lograr, de lograr no hacerlo visible. No te acuerdas de los Minions Men que andaban acá en Nuevo México y esos grupos ahí siguen, ¿no? O sea, de hecho, hay varias milicias allá, ¿no? Y ese es el problema ahorita, que, que la tensión está tan grave que ya, o sea, ya los enfrentamientos, pues, pueden pasar de ser de batazos y putazos a, a, a balazos, ¿no? Balazos y no a brazos. Eh, este, y, y no son balazos de 22, ni de 38, ni de chingada, pues, ya la raza, tú sabes, que carga rifles automáticos y, pues, armas de guerra, pues. Sí, sí, alguien en su casa puede tener 20 fuscas, nomás por, no, por, este, por estar preparado por si un día su gobierno los quiere, les quiere echar un, un blackjack encima. Lo mismo, lo mismo que el Mencho, ¿no? Sí. Tienen sus armas para proteger, su AK-47 va a protegerse del gobierno que les va a caer con un punchy, con un, con un mega, suerte, güey, con un, ya con un, de 300 metros de altura, un chingado, dron no tripulado, y un arma que iba a noquear. Este, pero bueno, eh, entonces, pero, pero, curiosamente fue en Portland donde Trump decidió enviar fuerzas federales, güey, fuerzas militarizadas, o sea, policía militarizada, Tiene un nuevo cuerpo policíaco, estaba diciendo el León Kraus que hasta tiene un uniforme así, que está llamativo, ¿no? Sí, 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 andan así como los del Mencho, como los fuerzas estos del Mencho, nomás que estos están mamados, y candotes, y el problema que está sucediendo, o bueno, lo que ha llamado mucho la atención, es que llegan, arrestan raza, la suben en auto.